El poder de la oración, según Joseph Murphy, la oración como práctica espiritual ha sido una herramienta utilizada por distintas culturas y religiones desde tiempos inmemoriables, desde el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, hasta el hinduismo y el budismo. La oración se presenta como una forma de comunicación con algo superior, una conectividad con lo divino, una vía para la fe y la esperanza, la oración tiene un poder que trasciende el entendimiento humano, y aunque la ciencia no puede medirlo, su presencia y su efecto se han manifestado en la historia de la humanidad una y otra vez. Los testimonios de personas que han experimentado la fuerza de la oración son numerosos y abarcan desde las pequeñas bendiciones cotidianas hasta los grandes milagros. Algunos estudios han demostrado que la oración, aunque no es un sustituto para la medicina moderna, sí es un complemento importante y efectivo para la salud. La oración puede aliviar el dolor y reducir los niveles de ansiedad de los pacientes. En algunos casos, incluso se ha registrado una disminución en el tiempo de recuperación y en los efectos secundarios de algunos tratamientos. Además de sus beneficios físicos, la oración tiene el poder de transformar las vidas de las personas. Quienes oran irregularmente suelen tener una actitud más positiva y una mayor capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y esperanza. La oración ayuda a establecer un vínculo que va más allá de lo material, que nos anima a encontrar un sentido más profundo en todo lo que hacemos, a valorar más las relaciones y a conectarnos con nuestro propósito en la vida. No obstante, hay quienes se preguntan, ¿por qué orar? Si Dios es omnisciente, ¿por qué necesitamos orar para comunicarnos con Él? La respuesta es que la oración no es necesaria para que Dios conozca nuestras necesidades y deseos, sino que es para nuestro propio beneficio. La oración es una expresión de humildad, de reconocimiento de que no somos todopoderosos y que necesitamos de la ayuda de un ser superior para franquear los obstáculos que encontramos en nuestra vida. La oración también nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, a recordar lo que es realmente importante y a fortalecer nuestra fe. A través de la oración nos recordamos a nosotros mismos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que hay un propósito más alto detrás de nuestros sueños y que podemos encontrar paz y liberación divina en los momentos más difíciles. La oración también puede tener un efecto positivo en nuestra relación con los demás. Cuando ofrecemos o cuando oramos por los demás, les enviamos energías positivas y le hacemos sentir nuestro amor y nuestro apoyo. La oración no solo es una forma de pedir ayuda para nosotros mismos, sino que también es una forma de ofrecerla a los demás. Además, la oración es una práctica espiritual que nos ayuda a conectar con lo divino y a encontrar un sentido más profundo en nuestra vida. Aunque no puede ser explicada científicamente, su poder se ha manifestado en la historia de la humanidad y en las vidas de las personas que han experimentado el afecto o el efecto transformador de la oración. La oración nos ayuda a sanar nuestro cuerpo y nuestra mente, a encontrar paz y serenidad en los momentos más difíciles y a mantener nuestra fe en lo que es más importante. Aprovecho para decir que si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido así. Joseph Murphy fue un reconocido escritor y conferencista de autoayuda y espiritual, cuyos libros han vendido millones de copias en todo el mundo. Uno de sus temas más apasionantes era el poder de la oración y cómo ésta puede ser una herramienta poderosa para transformar nuestras vidas. Según la visión de Murphy, la oración es una forma de comunicación directa con el universo y con el poder divino que lo goberna. A través de la oración podemos conectarnos con ese poder y solicitar una ayuda para resolver problemas, superar obstáculos, encontrar soluciones creativas o simplemente alcanzar la felicidad y el bienestar. Una de las historias más impresionantes que Murphy cuenta en uno de sus libros es la de un hombre que sufría de una enfermedad terminal y que, gracias a su fe y su oración, logró experimentar una recuperación total y vivir muchos años más en plena salud y felicidad. Este hombre había seguido un enfoque de oración científica, es decir, un método que combina la fe y la visualización creativa con la meditación y la afirmación positiva. El secreto de este enfoque consiste en enfocarse en la solución deseada en vez de en el problema y en cultivar una actitud de confianza y seguridad en la respuesta del universo. Para ello, es importante aprender a controlar la mente y dirigir los pensamientos y emociones hacia metas específicas y claras. Otro de los principios fundamentales que Murphy destaca en relación al poder de la oración es la importancia de la humildad y la entrega ante la voluntad divina. Él creía que muchas veces nuestros deseos y expectativas son limitados e incompletos y que solo la mente divina tiene una visión completa y profunda de nuestros verdaderos propósitos y necesidades. Para ello, es importante aprender a escuchar la voz interior y a confiar en ella para dirigir nuestros pasos en la vida. La oración, según Joseph Murphy, es una herramienta poderosa y transformadora que nos ayuda a conectar con el poder divino que nos sostiene y guía en todo momento. A través de la fe, la visualización creativa y la meditación podemos atraer hacia nosotros las soluciones a nuestros problemas, los recursos necesarios para alcanzar nuestras metas y el bienestar que buscamos. Sin embargo, para hacerlo con eficacia es necesario cultivar una actitud de gratitud, humildad y entrega y trabajar con constancia y dedicación para lograr nuestros objetivos. La oración es una de las actividades más antiguas y universales que se conocen. En todas las culturas se han realizado actos de adoración y petición a divinidades, fuerzas cósmicas o espíritus protectores. La oración se basa en la creencia de que existe algo o alguien superior a nosotros que puede escucharnos y ayudarnos si le hablamos con sinceridad y devoción. El poder de la oración ha sido objetivo de estudio y reflexión desde hace siglos. En todas las religiones y filosofías se ha ponderado la importancia de la oración como camino para obtener la gracia divina, alcanzar la iluminación o simplemente encontrar la paz y la serenidad en medio del tumulto del mundo. Desde el punto de vista científico, también se han llevado a cabo investigaciones para tratar de entender los efectos de la oración en la mente y el cuerpo humano, aunque los resultados de los estudios científicos no son concluyentes. Hay datos que sugieren que la oración puede tener efectos positivos en la salud física y mental de las personas. Se ha observado que la oración disminuye los niveles de ansiedad, estrés y depresión y mejora la autoestima y el bienestar emocional. También se ha constatado que la oración puede reducir la presión arterial, mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico y acelerar la recuperación de enfermedades. Sin embargo, más allá de los efectos concretos en la salud, el poder de la oración radica en su capacidad para conectarnos con algo más grande y trascendente que nosotros mismos. La oración nos permite salir de nuestra perspectiva limitada y conectarnos con una dimensión más amplia de la realidad, donde la compasión, el amor y la sabiduría son los valores que rigen. La oración nos ayuda a entender que somos parte de un todo, que estamos unidos a todas las criaturas del universo y que nuestra existencia tiene un propósito más allá de lo que podemos comprender desde nuestra mentalidad cotidiana. La oración nos invita a trascender nuestro ego y nuestras preocupaciones individuales para conectarnos con la sabiduría divina y el amor infinito que nos sostiene. Además, la oración nos permite conectar con los demás, especialmente cuando se realiza en comunión. Las oraciones colectivas, ya sea en la forma de ceremonias religiosas o simplemente en grupos de personas que se reúnen para orar juntos, tienen un efecto poderoso en la energía colectiva y en la unidad de la comunidad. La oración nos une en una misma intención, en una misma vibración de amor y gratitud y nos hace sentir parte de algo más grande y significativo. En este sentido, la oración también es un camino para la sanación de las relaciones humanas y el perdón, la reconciliación. La oración nos ayuda a superar las barreras del ego, la envidia, la venganza y el resentimiento para encontrar el perdón y la compresión hacia los demás. Además, la oración nos ayuda a superar las diferencias culturales, políticas y sociales para encontrar la unidad en la diversidad. Por último, la oración no es una actividad reservada solo a los creyentes religiosos. La oración se puede practicar en diferentes formas adaptadas a las creencias y a las necesidades individuales. La meditación, la contemplación, la reflexión y el agradecimiento son formas de oración que podemos practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. La oración es una herramienta universal accesible a todos los seres humanos que buscan un sentido trascendente en su existencia. En conclusión, el poder de la oración radica en su capacidad para conectar con una dimensión más amplia de la realidad, para sanar el cuerpo y alma, para unir a las personas en una misma intención y para transformarlos a nosotros mismos. La oración es un camino para encontrar la paz, la serenidad y el bienestar. Si el video te ha motivado, compártelo con tus amigos y familiares para transmitirles esa buena energía. Por mi parte, esto es todo por hoy. Que tengas un buen día y que el poder de la mente te acompañe. ¡Gracias!